hola amigos de mi canal utilicemos aquí estoy hoy para hacerles un vídeo especial va a ser un unboxing se va a tratar de esta nueva panetera vamos a ver qué tal nos resulta y les voy a mostrar primeramente la caja se trata de la panetera punta modelo pk pa 6301 y ya vamos a ver la verdad que antes de hacer esta adquisición yo estuve informándome mucho viendo cómo era el funcionamiento de las paneteras quería saber si verdaderamente sería una buena adquisición si valdría la pena y bueno como no he quedado muy satisfecha con todo lo que he visto este agarre y preferí verlo por mí misma así que ahora pasaré a mostrarles qué contiene la caja porque de verdad la traje para mi casa y todavía no la abrí quería abrirla y verla junto con todos ustedes así que ahora les mostraré pasaremos a ver a abrir la caja y ver el contenido qué es lo que nos trae esta paleteta bueno vamos a abrir la caja aquí vemos que contiene la panetera que contiene la panetera la verdad disculpe es bastante pesada por lo que veo tendré que dar vuelta a la caja para poder desempañar para poder desempañarla espero no romper nada la verdad está bastante engorroso esto bueno romperemos la caja con 10 con 10 no tener ningún problema que viene con dos años de garantía y imagino que será bueno la verdad que esta marca apunta vamos a ver tengo otros electrodomésticos de la misma marca y jamás he tenido problemas vamos a dejar esto por aquí vamos a pasar a desempañarla y veremos qué es lo que nos dice la caja de qué se trata con ella podremos hacer tres tamaños de pan desde los 500 gramos 750 a un kilogramos de peso tiene un temporizador programable de 15 horas tiene la tapa con visor para control de la corrupción y su pantalla lcd vamos a ver de verdad no les miento ven aquí abierta junto con ustedes la estoy conociendo ahora claro que antes de comprarla la vi en el comercio si no no la hubiera elegido entre tantas elegí esta ahí la luz me hace un poquito de reflejo vamos a ver viene con su cable que es el problema que tienen casi todos los electrodomésticos no tiene un cable lo suficientemente largo como para que sea cómodo pero estéticamente está divina a mí me gustó también se puede conseguir en color negro pero a mí me encantó esta en blanco vamos a abrirla aquí nos trae acá tiene la cubeta donde hacemos el pan se las muestro es antiadherente esta es de una sola paleta nos trae la paleta para amasar el pan vamos a abrirla vamos a abrirla tenemos la paleta acá a ver la verdad que viene bastante bien empacada acá tienen la paleta esto lo ponemos esto lo ponemos dentro de la cubeta ahí tiene una posición vieron ya la coloqué nos trae la jarrita medidora que supuestamente esto es una taza cuando la receta nos diga una taza esta será la medida nos trae el gancho el gancho para abrir para sacar la paleta si queremos que no nos quede un hueco debajo del pan bueno yo cuando pruebe a hacerles diré si se lo dejo o se lo quito porque quizá el hueco de la paleta no sea tan importante en el pan si va a ser para nuestro hogar para nuestro consumo yo no creo que el tener un hueco ahí nos vaya a ser de de importancia nos vaya a complicar la vida acá tenemos la jarrita la cucharita medidora que también la verdad que viene todo muy bien empacado tenemos la la cucharita medidora acá nos marca la medida de una cucharada y aquí una cucharita cuando la receta dice una cucharada usamos este cuando es una cucharita usamos aquí bueno ahora les voy a mostrar los botones que tiene me está haciendo mucho reflejo la luz pero vamos a ver acá tiene los botones de tiempo más menos menú tamaño del pan iniciar detener color del pan acá nos va marcando todo en esta pantallita si la conectáramos y las funciones que tiene son pan básico pan francés pan de harina integral pan dulce la función 5 es súper rápido aquí nos cocina bastante rápido el 6 es para pan sin gluten el 7 hacemos tortas bizcochuelos el 8 es para masa masa para pizza para pasta para lo que querramos en el 9 también hacemos la masa de pizza en el 10 podemos hacer mermelada incluso he visto videos donde hacen dulce de leche y otro tipo de dulces que nos vendría muy bien también se puede hacer en el programa 10 de la mermelada podemos hacer yogur acá en el 11 es solamente una cocción donde nosotros le pongamos manualmente el tiempo todo no cuando queremos hacer algo que no esté dentro de los programas la verdad no sé qué les pareció pero a mí estéticamente me encantó esta paletera es muy linda la verdad se las muestro ahí la acerco bien porque la luz me está molestando un poco y bueno ya le digo viene con dos años de garantía acá en mi país Uruguay sé que me están viendo desde otros países donde no sé creo que la marca punta la van a poder encontrar lo que no sé la garantía que le den pero a mis amigos de Uruguay les digo que en la caja nos dice además tiene 650 watts en la caja nos dice que incluye recetario recetario acá nos dice incluye recetario pero no es así no es así porque cuando la compré no me lo aclararon y después me informé y lo tuve que descargar tuve que descargarlo lo descargué y lo imprimí y este vendría a ser el recetario de esta panetera la PK PA 6301 de Puntal bueno con esto me despido espero que les haya gustado que podamos trabajar con ella en nuestro canal yo para probarla voy a hacer un pan aquí para mi casa después les comento como me fue y en próximos videos haremos panes todas juntas ahí sí ya estará Bianca mi nietita acompañándome que hoy como comenzaron las vacaciones acá en Uruguay las vacaciones de turismo ella no puede estar presente en este video pero ya va a estar en los próximos bueno en un próximo video les voy adelantando que voy a hacer el unboxing de una NAFE de inducción magnética ya van a ver no es esta marca pero es Llames excelente marca y muy conocida en varios países así que nos vemos en un próximo video dedito arriba si te gustó suscríbete a mi canal nos estaremos viendo próximamente gracias 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 muchísimas bendiciones bendiciones para todos ustedes gracias ah y si me haces algún comentario decime desde qué lugar me estás viendo para que yo sepa y te salude en un próximo video gracias de corazón bendiciones para todos gracias